Oye tipo, esto es Contra Dona PR, conectando la lucha libre contigo En ruta WWC, loca, me encuentro aquí en la pautista de Estrebo, llamó con el león Apolo Oye Apolo, vimos que interferiste dentro del encuentro del chico ilegal del Chicano y Mairi Ursus Pues costándole la victoria al Chicano Pero de vuelta vimos también que el chico ilegal del Chicano Entró en tu encuentro titular por el campeonato universal ante Mr. 450 Lo cual pues lamentablemente hizo que fuese vencido Que fuese vencido Yo demostré que Mr. 450 no puede con el león Apolo Lo vencí una vez, lo vencí esta noche, dos veces, no había árbitro Y Chicano como le dio envidia y sabía que el león se iba a convertir en el campeón universal Tuvo que meter sus narices en mis asuntos Pero sabes que Chicano, tengo una sorpresa para ti, para Lockout Así que prepárate, metiste nuevamente tus narices en mi negocio Es tiempo, nuevamente, de pagar Perdóname, sorpresa para Lockout La gente sabrá pronto, sorpresas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!